Nuevo traje, mirá, estamos en la prueba de ropa acá, Ariel. ¿Estás con las alfileres? Sí, hace un rato... ¿Te pinché que te pinchaba? Sí, sí. No, falta, falta. No es espalda, mirá, mirá. El corte transversal, es pura hombrera. No, pero te parece, mirá. Ah, no, no, eh. Uh, hay músculo ahí. Hay músculo, ahí hay un trabajo. ¿Ya tienen ustedes algo que ver en el diseño? ¿No dicen, bueno, yo quiero esta vez que sea negro con esto acá, esto allá? Sí, sí, tenemos mucho que ver en... Aparte ellos van de gira, vos no te la sacás en todas las giras, no se sacan el traje, eh. No, porque, viste, por la ropa nos identifican, entonces... No, van a la pileta con el traje, a todos lados con el traje. O no, o no, claro, no, porque está acá como el dueño del mostrador, eh. Y nunca hemos querido tener negro nosotros, pero ahora decimos, bueno, vamos, tipo, ya estamos más grandecitos, estamos tipo C... Ya son mayores, mirá, mirá. Estamos todos mayores. Mirá qué elegancia, eh. Mirá, mirá. Está para la foto, eh. Sí, la verdad, mirá. Por su cara de muñeca. Están para el tango, eh. Así, así. Este es más largo. Este es más largo, mirá. Es otro diseño. ¿Él, este es más largo o él es más corto? ¿Cómo es la historia del tango? No, no, de... Contame cuál es el más así que te dice... Oh, no, Tito, este es más hincha pelota, vamos a decirlo así. Nah, ninguno. ¡Ah, le, Tito, son 11, amor, hincha pelota, Diego! Te lo juro, por Dios que no, son todos divinos. ¡Sergio! Nah. Sí, eso recién decía. Tito, tómame lo más de atrás, que eso me molesta. Nah, es el más meticuloso. Vení. Qué grande. El padre con la Biblia en la mano viene el señor. Reverendo, dígame, usted es el más así meticuloso, el más... Reverendo, hijo de... Claro. El más meticuloso que me dice, no, me aprieta acá, me quedo holgado. Tito, arreglámelo, ¿se lo traes 20 veces? Sí, sí, sí. No se lo traigo 20 veces, pero le digo, va, me gusta estar bien. Tengo que estar cómodo con el traje, hay que aguantarse el traje. Recordándote. El momento de ir al baño, el traje, ¿cómo hacemos? No, es fácil. Porque me imagino esto, me imagino esto todo abrochado. Sí. Ah, no, no. Pero yo, yo, yo elegí, por ejemplo, tenemos distintos estilos con él. Siempre, por ejemplo, yo, el mío va a ser así, ¿ves? El de él va a ser así. Claro. Todos distintos estilos. Hay tres diseños. Este es uno de los diseños, que es sin solapa. Y este con cuecito así. Toma. Mao. Cada cual eligió a, o sea, de acuerdo a cómo se siente cómodo. Yo me quiero llevar uno, ¿eh? Me quiero llevar uno. Me traje para acá ya otro integrante de pelo largo. Listo. Haceme uno con mi traje. Tengo los pelos así como cuando empezaban. Sí, sí, te va a dejar arrastra. Claro. Tengo los pelos como en el noventa y pico, ¿viste? Cuando empezaba, en el noventa y seis. Pero ya con el traje, haceme, a mí uno, hacémelo así, Tito. Bueno. ¿Eh? Ahora te tomo la medida, a ver un centímetro. Listo, por favor. Mientras me tomas la medida terminamos la nota. Muchas gracias. ¿Me llevan de gira? Vamos, vamos, Tito. Toccolma, todos esos lugares. Ahí está. Chau, gracias. No vuelvo más a Simple Vista.